De origen humilde, Galilea Montijo se identifica con Wendy. Hace un par de días pasó lo impensable dentro del reality de los famosos, cuando Wendy y Apio, los amigos inseparables, se enfrascaron en una discusión que inclusive alarmó a los demás habitantes de la casa. Y a pesar de que este conflicto se resolvió a las horas de haber sucedido, ha sido en la gala de expulsión que los panelistas retomaron el tema, pues fue de las peleas más fuertes de la semana y han sido sus familiares los que hablaron al respecto. La reconocida conductora de televisión, Galilea Montijo, en medio de retomar el tema de la discusión que se suscitó entre Apio y Wendy, aprovechó la oportunidad para mostrar un gesto de solidaridad y empatía hacia la influencer quien se hizo viral con su video de las perdidas. Aseguró que se identifica con su origen humilde y el esfuerzo que ha realizado junto a su familia para superar obstáculos y alcanzar el éxito. La presentadora originaria de Guadalajara no dudó en destacar la historia de vida de Wendy y el camino que ha recorrido para llegar a donde está hoy en día. La conductora resaltó el hecho de que la influencer proviene de un entorno modesto, así como ella, por lo que se ha sentido identificada con Wendy. Yo solamente aprovechar este momento que vivimos con Apio y Wendy. En lo personal, ustedes lo saben y siempre lo he platicado. Vengo orgullosamente de una familia muy muy humilde y creo que todos en esta vida tenemos derecho a pulirnos, a ser mejores, a tratar de sacar a tu familia adelante, a conocer. Por supuesto que todos tenemos derecho, pero en esta ocasión yo sí no creo y estoy segura que Apio no lo dijo en ese sentido. Estoy segurísima. Además, Galilea aseguró que dentro de la casa, estando en un reality show, es muy difícil sobrellevar o simplemente evitar las discusiones, pues al estar encerrados con las mismas personas durante tanto tiempo y el hecho de que muchas veces no se congenie del todo puede ocasionar ciertos momentos de roces. Lo que pasa es que dentro de la casa, que también tuve la fortuna de haber vivido una experiencia parecida, todo lo vemos en tercera dimensión, todo lo sentimos en tercera dimensión. Nuestros sentidos de verdad se agudizan de una manera que ustedes no tienen idea, declaró. Galilea Montijo, quien también proviene de un origen humilde, mencionó que entiende muy bien las dificultades que implica enfrentarse a la vida con pocos recursos y las barreras que se presentan en el camino. Además, resaltó la importancia de la determinación y el esfuerzo personal para salir adelante. La conductora elogió el trabajo realizado por Wendy Guevara y reconoció su capacidad para destacar en el mundo de la influencia digital. La historia de la influencer que se compartió en algunas transmisiones anteriores ha capturado la atención del público debido a su origen humilde y su ascenso en el mundo del contenido digital. Su autenticidad y perseverancia han resonado con muchas personas que se sienten identificadas con su historia y encuentran inspiración en su ejemplo. En definitiva, la confesión de Galilea Montijo sobre su identificación con el origen humilde de Wendy Guevara ha dejado en evidencia la importancia de reconocer y valorar las historias de superación personal, así como el impacto positivo que puede generar la empatía entre las personas. Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx Gracias. 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 Gracias.